Muy buenos días, primeramente pues gracias a la prensa gráfica por el espacio de dirigirme a la población salvadoreña y pues explicarles un poquito más quién es Joel Sánchez. Llego a El Salvador con el deseo de aportar, llego a El Salvador con el deseo de participar en esta campaña electoral de cara a las elecciones del 2024, siempre con el afán de poner ese granito de arena para nuestro pulgarcito que tanto lo necesita, que tanta necesidad hay de reestructurar el comportamiento y manejo gubernamental que hoy en día tenemos. Así es que nada, pues eso es lo que me impulsa a mí, el creer que puedo aportar, el creer que existen pues obviamente las posibilidades de hacer un cambio verdadero aquí en nuestro país. Mi llamado es a la cordura, mi llamado es al respeto, porque la población está harta de los insultos. Una campaña de insultos no es una campaña que propone, es una campaña que más bien nos desune, que nos pone en contienda. Nuestro país no está para estarnos ultrajando, nuestro país está para que hagamos planteamientos serios, seguros, que vayan en beneficio de las necesidades de nuestro pueblo. Creo que la importancia de los con nacionales que vivimos fuera de nuestro país es el hecho de que vemos un país que cuando regresamos de manera turística lo encontramos más seguro. Y creo que por ahí puede que esté el talón de Aquiles de la percepción que se tiene. Sin embargo, en el caso mío, que soy una persona que no nomás vengo de visita turística al país, sino que verdaderamente vivo aquí, invierto aquí, convivo básicamente con los quehaceres diarios de la población, pues nos damos cuenta que la realidad no solamente es el tema de la seguridad, que obviamente es primordial, pero también hay otros temas muy importantes, ¿verdad?, como lo es la alimentación, la salud, las oportunidades, lo que mencioné anteriormente. Y creo que por ahí es donde hay que trabajar con nuestra diáspora, ¿verdad?, y trabajar no nomás desde una perspectiva de medio, sino también desde la perspectiva de sus familiares, ¿verdad?, que su familia le cuente la realidad que se vive, porque obviamente el envío de remesas, si bien es cierto, merma un poco la situación de la alimentación y de las necesidades que se tienen en los hogares, pero también existe una necesidad real que no se cubre con la remesa, ¿verdad?, que se tiene que buscar nuevas alternativas y nuevas oportunidades. Y creo que por ahí es donde tenemos que trabajar, ¿verdad?, en traerles el grado de conciencia de la realidad objetiva que vive nuestro país. El tema es mediático, ¿verdad?, debemos entender que por años, pues eso obviamente ha sido un solo camino mediático. Y hoy en día es la primera vez que tenemos la oportunidad de salir, obviamente a la calle, salir a los medios, salir a la televisión, a la radio, y pues exponer otra realidad que nos está exponiendo. Y creo que por ahí es básicamente el tema, ¿verdad?, porque antes se tenía, como digo, una sola información. Hoy en día vamos a ver muchos voceros que vamos a explicar nuestras realidades en contexto. Y creo que hay mucha, mucha oportunidad de que nuestra diáspora caiga en la realidad objetiva de los hechos y pues pueda básicamente cambiar esa percepción y entender que necesitamos una nueva alternativa y que necesitamos cambiar el rumbo de nuestro país, no nomás para mejorar la seguridad, sino para hacer las cosas mucho mejor en los demás temas que tanto necesita la población como el tema económico. Bueno, sin duda es un tema interesante porque, como bien se menciona, a través de los años ha habido también poco interés del gobierno en turno de llevar a cabo, ¿verdad?, estos procesos de empadronamiento para que los salvadoreños que vivimos fuera tengamos esa posibilidad. ¿Qué pasa hoy? Me preocupa un tema, me preocupa ver cómo de manera tan rápida, ¿verdad?, escalona el padrón porque dentro de las, vamos a decir, estadísticas que tenemos, en campañas anteriores hemos tenido nada más como 6 mil votantes, ¿verdad? No hemos tenido mayor afluencia y una de las cosas por las que el salvadoreño no vota es porque pasamos muy ocupados. Muchas veces tenemos hasta tres trabajos, casi no socializamos. Toda la parte de noticias lo hacemos a través del teléfono, las redes sociales, etc. Y el día sábado que tenemos tiempo para partir con la familia, el domingo lavar la ropa, ir a comprar la comida. Entonces creo que eso no ayuda mucho a que podamos ser participativos. Pero por otro lado, me preocupa que el padrón electoral ha subido de manera exorbitante y de una manera muy rápida, ¿verdad? Estaba viendo unos números de más de 600 mil salvadoreños inscritos que me parece un tema de ponerle atención, ¿verdad? Porque, pues es grave, ¿verdad? Ver que se pueda votar también con documentos vencidos. En mi opinión, en ningún país del mundo, los documentos que ya están vencidos tienen validez. Así que creo que sí es un tema de ponerle atención y que los números verdaderamente reflejen algo que sea real y no nomás, pues este, como decimos, vulgarmente inflados, ¿verdad? Muy importante, siempre tengo esa pregunta de financiamiento. Yo les digo, mira, dentro de estos procesos políticos siempre existen amigos, ¿verdad? Siempre existen personas interesadas en apoyarte y no necesariamente tiene que ser un apoyo económico, pero muchos, pues te aportan redes sociales, te aportan algún tipo de panfletos, etc. Así que existen amigos, ¿verdad? Que nos ayudan dentro de los procesos de campaña. Y aparte de eso, sí, estamos viendo que nuestro proceso es bastante orgánico. La gente se está entusiasmando, la gente está asistiendo, ¿verdad? A los conversatorios que estamos teniendo, nos están exponiendo y lo hacen de manera voluntaria. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque no estamos acarreando gente, estamos invitando gente a poderlos escuchar. Así que, nada, estamos muy contentos del proceso que llevamos. Todos los gobiernos, como tienen un planteamiento meramente político, abandonan políticas que han sido buenas. No hay gobiernos que hayan dejado algo que no ha sido bueno. Bueno, mi planteamiento es, si hay una política que funciona para la población, no debemos destruirla. Debemos continuarla y mejorarla. Esa es mi posición, porque recuérdate que como parte de la sociedad civil, mi planteamiento es para mi pueblo, ¿verdad? Y, obviamente, el partido, pues, tengo el apoyo de ellos. Ellos me han sugerido muchos planteamientos nuevos que debemos desarrollar. Pero, en mi planteamiento es, no dejemos de continuar lo que esté bueno y lo que se pueda poner nuevo, pues, obviamente, es bienvenido. Mira, por ejemplo, en el tema del vaso de leche, en el tema de la aportación de las computadoras, han sido buenos programas que no han sido manejados de manera correcta. Por eso digo, son buenos planteamientos, pero no se manejaron de manera contundente. Entonces, quizás podemos retomar ese tipo de temas que van en ayuda a las comunidades. Porque, bueno, hoy tenemos computadoras, pero no tenemos internet. ¿Qué debemos hacer? Continuemos con esos programas, ¿verdad?, de tecnificación a nuestros niños, pero seamos más integrales, ¿verdad? Mejoremos esos tipos de planteamiento. Y lo mismo en el caso de los uniformes, los útiles, el vaso de leche. Creo que son buenas cosas, ¿verdad?, que hay que continuar, que lo dejó un gobierno anterior y que nosotros podemos mejorarlo para tener mayor cobertura en todo el territorio.